¿Por qué Hygmon no hizo una tercera parte de Transformers Cybertron? Porque perdimos la licencia, ah, y también. Por culpa de él. Así es, el juego de Deadpool fue el más caro de Hygmon Studios, pero no superó las expectativas de venta. En resumen, fue así. Hygmon fue designado a la saga Call of Duty, como muchos estudios de Activision y desde ahí no han sacado un juego nuevo original. Un final algo triste para un estudio que ha dado maravillas. ¡Gracias!